Hola amigos de Besita, les saluda Carla Chavarría, soy licenciada en Nutrición y Dietética y el día de hoy quiero compartir con ustedes unas deliciosas paletas para este calorcito que son saludables, pero son riquísimas, así que acompáñenme para conocer cada uno de los ingredientes. Iniciamos conociendo todos los ingredientes y en nuestra licuadora vamos a poner una taza de yogur natural. Pueden optar por yogur natural, pueden optar por yogur que sea bajo en azúcar o inclusive un yogur griego. Lo ideal es que sea bajo en azúcar para no estar agregando más de la bebida. Luego vamos a incorporar nuestra granola para poner un poco de textura y luego vamos a poner nuestras blueberry o pueden utilizar la fruta de su preferencia. Las blueberry son bajas en azúcar y aparte ricas en antioxidante. Luego vamos a poner un toquecito chiquito de vainilla para agregar ese toquecito dulce que tanto nos gusta y ahora sí a licuar. Para el montaje de nuestras paletas vamos a utilizar este moldecito o pueden utilizar el que tengan en su casa, no hay ningún problema, los que más les gusten. Vamos a poner como topping almendras fileteadas. Recuerden que ustedes pueden agregar, si quieren almendras, pues almendras, si no pueden poner maní, si no pueden agregar un poquito de granola. Esto lo hacemos principalmente para dar un poco de textura porque hacen aún más deliciosas estas paletas. Vamos a empezar a incorporar nuestra mezcla que ustedes decidieron, la fruta que desean o inclusive pueden combinar algunas frutas. Luego vamos a poner un poquito de nuestras blueberry para que de esta manera nos dé un poco más de textura y nos dé más fibra. Recordemos que por medio de las frutas recibimos vitaminas, minerales y fibra que son importantes para nuestro día a día. Y ahora sí, finalizando ya de llenar nuestras paletas y vamos a poner estos palitos para que podamos después ya poder congelarlas y disfrutarlas en familia.